Fue creado para aquellos que administraban el currículum tradicional, entonces Dios mío, como nosotros vamos a estar categorizando nuestros currículos con aspectos que son para forzar a los currículos tradicionales, el claustro universitario que no trasciende el extramuro lo utilizamos y nosotros nos enchilchamos con el manoque, el ché, y ponemos al piso. Por favor, esa es la reflexión profunda, el mover los cimientos que tenemos para poder generar una nueva estructura que no dé la realidad de la universidad politécnica territorial. Dejemos esos sentimientos antológicos, son bonitos, las antologías son muy lindas, cuando yo añoro, cuando yo, ay, pero qué bonito era, pero en aquel momento se hizo y así éramos, no, 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 nos toca en este momento histórico que nazca, está sobre nuestros hombros la verdadera responsabilidad que nazca la cultura universitaria de la universidad politécnica territorial de la universidad.